Después de conocerse el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral de no revocar la candidatura de patrocinio Sánchez Montez de Oca, Gilder Palacios confirmó que la intención de unirse a su campaña era innegable y que continuará trabajando para que el llamado amigo de todos llegue a la gobernación de Chocó. Estamos empeñando la palabra nuestra y empeñando la decisión que en una sola vez han tomado los pueblos de Dios y que esperamos que ratifiquen los pueblos del Chocó a construir y a firmar un acuerdo de gente, a construir y a firmar un acuerdo sin reparticiones. Nos corresponde como un hombre gallardo y de palabra venir hasta Río Iroh y vamos a seguir recorriendo el Chocó durante los siguientes días consultando con nuestras bases y con el pueblo algo muy simple, es si nosotros desde Cambio Radical y desde el MAS cumplimos o no cumplimos la palabra que hemos empeñado. Y la voz que los pueblos del río Iroh, desde La Guama, pasando por Viravira, Cororó, los pueblos de Taocitico, Santa Rita, Santa Bárbara, Chapizal, Curubá, todos los pueblos nos han expresado en una sola voz, es que nosotros debemos ser serios y debemos cumplir. Vamos a seguir visitando los pueblos del Chocó en una gira maratónica durante los próximos días y a partir de allí vamos, antes de que alcance el gallo, a construir al lado de la gente un acuerdo no de repartida, sino un acuerdo de entendimiento con fundamento en esa palabra que hace un mes y medio él y yo empeñamos y que básicamente consistía en que si la decisión del Consejo Nacional Electoral era adversa a las pretensiones del doctor Patrocinio, él nos apoyaba y si le favorecía, nosotros le apoyábamos. Debo decirle a la gente que me ha ayudado en el Chocó con el dolor en el arma que ese compromiso lo construimos y como hombre serio no tengo otro camino que cumplirlo y por eso estamos aquí. Por su parte, Patrocinio Sánchez Montes de Oca dijo que esta unión dejará los resultados deseados para llegar al Palacio de la Confianza. Como candidato a la gobernación del departamento de Chocó, espero noticias como esta, ya he recibido otras previas de muchos otros liderazgos importantísimos de nuestro departamento, de otros partidos también muy significativos de nuestro departamento. Hoy en día hemos avanzado en ese entendimiento con Gilder, siempre pensando en el Chocó para construir conjuntamente con todas las fuerzas posibles políticas del departamento un Chocó mejor. Estamos en eso y estamos seguros que esa consulta que estamos haciendo en todo el departamento de Chocó va a seguir siendo positiva en favor de esta candidatura a la donación del departamento. Ante cientos de simpatizantes iroseños, Gilder Palacio hizo el anuncio y un compromiso. Porque la política en el Chocó tiene que hacerse de manera diferente, porque no se vale aquellos partidos políticos que construyen acuerdos, que firman acuerdos, que hacen compromisos y que después de hacerlos los violan ellos mismos, los irrespetan, los incumplen y los tiran a la basura. Por eso, durante estos días vamos a hacer un recorrido maratónico por el Chocó consultando a los pueblos, el departamento, si a esta nueva cara y a esta nueva visión de la política le conviene o no cumplir la palabra. Hemos sido categóricos en determinar que no nos parece el rumbo que hoy lleva el departamento del Chocó y por lo tanto la alianza que hemos venido construyendo tiene como propósito poder transformar y poder cambiar esa triste realidad que vive el departamento durante los últimos once años. Gana mucho, gana gobernabilidad, una gobernabilidad anhelada, esperada y yo sé que va a ser bien recibida en el gobierno nacional y por el país entero. Es decir, un entendimiento entre la mayoría de las fuerzas políticas que rigen y que operan en el departamento de Chocó. Lo único que puede producir es buenas prácticas administrativas en beneficio de lo que debamos construir en favor del departamento de Chocó. Hoy los viroseños dicen que esta alianza nació en Iroa. ¿Se puede hablar de eso? ¿Y acaba de ser esta alianza? Pues al menos los viroseños han dicho sí, sobre todo a esa nueva orden. La palabra empeñada se cumpla por parte de las clases políticas del departamento de Chocó y ese es un avance importantísimo porque eso genera la verdadera confianza entre nosotros y en favor de todas las choconías. La alianza Sánchez Montes de Oca y Palacios continuará su gira en la zona del Baudó y del San Juan.